de la ciudad de México. Felices de que continúen con nosotros, recuerden que pueden ser parte de esta conversación formulando sus preguntas a través de nuestro chat en vivo en YouTube. En el día de hoy vamos a conversar con las autoridades del NAIPI. Está con nosotros doña Besaida Santana, ella es la directora de esa institución y también está Penelo Pemelo, que es la directora de desarrollo infantil a propósito que desde el año pasado están como en el ojo del huracán luego del lamentable deceso de un pequeñito en San Francisco. Sí, y a propósito de ese deceso, todo lo que... Bueno, de ahí, bienvenidas. Sí, bienvenidas. Sí, bienvenidas. Que le entramos de una vez. Gracias, gracias. A propósito de ese lamentable deceso en una cubeta de agua, una se pregunta, bueno, y cuando se lee el expediente judicial en contra del personal del NAIPI que estaba siendo responsable cuando ocurrió esa muerte de ese niño, una se pregunta, bueno, pero ¿cuáles son los criterios que tiene el NAIPI para contratar personal? Ese niño, por ejemplo, a las 10 de la mañana no había desayunado, según reveló la autopsia. ¿Qué usted le tiene que decir? Bueno, el NAIPI tiene todos los protocolos de atención integral, como su nombre lo dice. Dentro de esos protocolos están lo que son la atención a esa primera infancia tan importante y está el hecho de que cuando esos niños llegan, son recibidos, son entregados a la sala donde corresponde de acuerdo al rango etario y luego se van aplicando todos los procedimientos de atención con los siete componentes que manejamos. realmente es un hecho muy lamentable que llenó al NAIPI de muchísima tristeza, que estuvimos dando el apoyo a la familia, el apoyo de visita, el apoyo del psicólogo que nos pidió la hermana de la madre del niño. y es un hecho de verdad muy triste, pero realmente los protocolos de atención existen, existen en todos los centros y se aplican. Un error involuntario que terminó en una tragedia muy lamentable que todos lamentamos. Pero si tú ves la cantidad de niños y niñas que están en el NAIPI, la cantidad de centros que tiene el NAIPI, la composición de 13 mil colaboradores que tiene el NAIPI, un hecho que es el único que ha ocurrido, que es muy lamentable, pero si tú ves el universo es algo que se puede ver como ocurre en la familia, en la calle, donde quiera y como te digo, de tantos niños, nosotros tenemos, manejamos 215 mil niños en el proceso de los centros, que son 705 centros, y tenemos 13 mil colaboradores, y se le da una atención de calidad a los niños, cada día mejoramos más la atención, se le da una rica y sana alimentación, se le da desde que lleguen la estimulación temprano, se le dan los, se hacen los registros de nacimiento, cuando llegan sin acta de nacimiento, se le sigue el esquema de vacuna, se le da salud emocional, y realmente el que no conoce el NAIPI, y yo invito a todo el pueblo dominicano que asista, en el momento que lo consideren, previa autorización del NAIPI, porque no es que entran las personas con niños tan pequeños, que tienen que estar bien cotudiados, bien cuidados, de acuerdo a lo que son los derechos de los niños y niñas, pero el NAIPI es maravilloso, ha tenido época. Pero doña Bessaida, obviamente, varios de esos elementos que usted está describiendo fallaron en ese centro de San Francisco, se lo volaron, y quisiéramos ver, Penélope, si usted nos puede explicar qué fue lo que falló ahí, porque el hecho lamentable, concreto, la muerte del niño en una cubeta de agua por ahogamiento, pero además las fotografías que salieron a la opinión pública de ese centro daban pena, la asquerosidad en la que esos niños eran atendidos, obviamente ahí estaba fallando algo, no de un día para otro. Claro, como dice doña Manola, y hemos expresado en cada canal, en cada apertura, o entrevista, o cuestionamiento que se le ha hecho a la NAIPI, todos los protocolos existen, y fueron inobservados. La higiene que tú bien defines en ese centro, no es lo que define los protocolos, que inclusive lo hemos traído impreso, y lo hemos señalado las páginas, donde se habla el rol de la gente de salud y nutrición, porque eso compete a áreas específicas del centro. ¿Hace qué tiempo ellos no eran supervisados? Sí, tenían un acompañamiento, y acababan de recibir toda una formación en Semana Santa, con todo lo que tiene que ver con prevención de accidentes, y todo lo que tiene que ver con el componente de protección y atención. O sea, usted preguntaba, Ana, perfectamente, ¿cómo entra un personal en la NAIPI? El reclutamiento del personal en la NAIPI tiene como 12 o 15 pasos, que va desde analítica, depuración, perfiles, que debe cumplir según el rol, porque tenemos agentes que trabajan directamente con niños, tenemos conserjes que también tienen que tener una medida de protección, porque desde el portero hasta la máxima utilidad del coordinador del centro debe tener un conocimiento de lo que es la atención a la primera infancia. Señor, y nosotros somos una política garante de derechos, y lo que nos sucedió, es lamentable, pero todo lo que está creado es para que eso no suceda. Lo que nos sucedió fue un accidente, que los primeros que hemos sufrido esta pérdida hemos sido nosotros como familia NAIPI y como la misma familia que lo sufrió. Entonces, hay un procedimiento, y después que el personal entra, dura tres semanas de formación. En cada uno de los componentes de atención, y la formación va desde contenido hasta la práctica. Hay tutoriales, después nos dividimos por roles, y el agente de salud y nutrición va a una área, y el coordinador del centro va a otra área, y el agente educativo va a otro. Después que dura tres semanas en formación, entonces entra a su red de servicio. Cuando entra a la red de servicio, recibe un entrenamiento en lo que es la dinámica de ejecución, de puesta en práctica de todos los componentes. ¿Y esa gente que trabajaba en San Francisco pasó por todos esos filtros? Claro que sí. Pero no parece. No parece. No son tan buenos los filtros. Claro que sí. Fíjense, fíjense lo que pasa. Como decía Ponelo, ya hemos dado en solo dos años 85.000 formaciones básicas, continuas, de diplomado. Tenemos acuerdos con universidades locales e internacionales. Por ejemplo, la Universidad de Alcalá de Henares fue una de las que dio, como decía Penélope, entrenamiento en San Francisco de Macorís. Pero con todo eso, como le digo, por ejemplo, se tiene prohibido dentro del protocolo el uso de celulares mientras están en el servicio, pero los seres humanos a veces desobedecen lo que son las instrucciones, lo que son los protocolos de cualquier tipo de servicio. Eso fue lo que ocurrió. Sí. Un lamentable accidente que ocurrió con eso. Nosotros tenemos, como le digo, es una formación constante, una supervisión. Allá hay, por ejemplo, la conducta de ese tipo, de cualquier tipo, es muy, muy... Doña Bexayda, entonces eso fue lo que ocurrió. La negligencia. Que las personas que tenían la responsabilidad de cuidar a esos niños, porque me imagino que no fue a ese niño, sino a todos, que se olvidaron de su labor, era chateando en un celular, ¿eso era lo que se va a pasar? ¿Eso es lo que se ha determinado? Bueno, fue un descuido, fue un descuido, pudo haber sido eso. Ah, no se ha determinado. ¿Cómo pudo haber sido? No. No, no. ¿Cómo pudieron haber estado lejos quizás de las salas conversando? Ellos se distrajeron, pero fue un descuido realmente lo que ocurrió. Pero esas son hipótesis, todavía ustedes no tienen determinados. Claro, la investigación no está abierta todavía. Estamos esperando que la justicia determine realmente qué pasó y cómo pasó. Estamos dejando que la justicia sea quien realmente diga lo que pasó. Lo que sí estaba en manos de ustedes era el tema de que esa gente, meses después, todavía figura en nómina del INAI. No, ellos fueron, se cumplió con la ley. La ley 4108 pública, la administración pública establece que en esos casos, porque fueron inmediatamente suspendidos con disfrute de salarios, pero. O sea, seguían cobrando en casa. Por 60 días, como dice la ley, y hasta por 90, pero todos ya fueron desvinculados definitivamente. ¿Cuántos en total, doña Bexayda? 39. En cada centro de esos grandes hay 39 colaboradores. Sí, pero los que están imputados, las personas imputadas, ¿cuántas son finalmente? Habían tres y han dejado una sola detenida. Sí. Y en el caso de los salarios, le eran depositados, que a uno le asombra mucho que este tipo de personas que incurran en este tipo de negligencia, que cueste en vida, estén respaldados por la ley. Lo que pasa es que la ley demanda a que mientras estén en un proceso judicial, tienen que estar, como dice doña Manola, no pueden ser desvinculados del salario, si están desvinculados de la institución, porque son normativas, allá lo que hemos procedido según los reglamentos, las leyes que existen, y hemos estado dispuestos a prestar toda la información necesaria frente a lo que era la prestación del servicio de manera general y la prestación del servicio de ese centro de manera específica. Por eso es que nuestra insistencia y esa imagen que se tiene de lo que es la atención que ofrecemos a través del INAIP, no queremos que quede esa confusión sobre lo que hacemos a nivel nacional y lo que sucedió en ese centro. Y por eso es que queremos presentar toda la documentación de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Atender a la primera infancia no es algo al azar, no es una política que no tiene procedimientos ni protocolos, es una política que está concebida y se creó a nivel de unos estándares internacionales como la política de Chile, de Colombia, y todos esos reglamentos fueron construidos, concebidos para que esto no sucediera. Doña Vecera, después de esta tragedia, ¿hubo deserción de padres de llevar sus hijos? No, al contrario. ¿Hubo una baja? No, al contrario, tenemos un aumento en las listas de penas de cada uno de los. La demanda crece. Tenemos inclusive pendientes unas inauguraciones. Vamos a inaugurar entre lo que queda de enero y febrero cerca de 15 nuevos centros. ¿Dónde están esos centros? Bueno, vamos a inaugurar en Alto Mayor, uno en la 500 se llama de Nagua, vamos a inaugurar otro en Undovalle, vamos a inaugurar otro en De Logrande, en San Cristóvar, en un lugar de San Cristóvar, que ahí existen varios. Vamos a inaugurar también en Sabana de la Mar, en Sabana Perdida, tenemos cerca de casi 20 listas ya para inaugurar. Y hay una demanda increíble. Y los familiares, si ustedes oyen los testimonios, los niños son felices en los centros, los familiares muy contentos, sobre todo la madre, porque es que esos centros permiten, además de la atención que se da a esos niños, que las madres principalmente puedan insertarse en el mercado laboral del trabajo o puedan estudiar. ¿Quiénes pueden solicitar que su niño sea aceptado en uno de estos centros de atención? Toda la persona, toda la persona de sectores marginados, trabajamos para gente que no pueden pagar un maternal privado para todas esas personas necesitadas y realmente no hay protocolo que no sea, tenemos inscripciones por la página y lo hacemos también de manera personal en los centros y como les digo, es una demanda increíble. Ahora en San Francisco vamos a inaugurar uno dentro de la semana que viene. Ese se va a inaugurar, ya tiene todos los colaboradores formados, están ya en la demanda de los niños, se comenzó un proceso de inscripción y es grande ese, de 250 niños y niñas. Bueno, volviendo al tema del lamentable fallecimiento por ahogamiento del pequeño, la madre cuando salió la autopsia recientemente, dijo que se quedaba con más preguntas que respuestas. Ustedes se han acercado en los últimos días a la señora, a ella le llamó mucho la atención el tema de ahogamiento por accidente, el tema de la negligencia que ustedes también han apuntado aquí. ¿Cómo puede una autopsia determinar que fue por accidente? Bueno, ya ese es un tema muy técnico de médicos, forense, y de que nosotros no manejamos. Y eso es lo que dice la autopsia hasta ahora, lo que estamos dando seguimiento a lo que digan los tribunales. Porque nosotros no podemos decir que no ni que sí, pero la autopsia eso es lo que dice. Y desde el día uno, doña Manola, como usted bien sabe, se le dio un apoyo a la familia. Yo estuve allá. ¿Cuánto tiempo duraron ustedes dándole asistencia psicológica a la madre? No, ellos rechazaron, se fue, se le ofreció, la hermana la pidió y fueron varias psicólogas, pero ya la tercera, cuarta vez ellos no desistieron, parece, no sé. La mamá no quiso. En su proceso de duelo y de situación personal hubo un rechazo frente a lo que era la figura de Inaipi. Tratamos de hacer acercamiento, sí hubo encuentros, se dieron, hicimos una alianza con Conani, con las oficinas de allá, y ella fue convocada en diferentes ocasiones porque también queríamos acompañar a la familia, tanto a las hermanitas y todo lo que tiene que ver con el contexto familiar. Ha sido un poquito difícil poder nosotros intervenir y por eso quisimos hacer la alianza con Conani, que fue muy efectiva, pero también tenemos que darle su espacio a que ella pueda tener esa, poder superar ese dolor con el acompañamiento ya sea del Inaipi o del Conani o cualquier organismo que pueda ofrecerle dentro del mismo territorio. Se rehabilitaron los elementos que había, el desorden que había en ese centro, ya fue habilitado. No se ha podido entrar, fíjate que ese centro estaba en proceso de reparación. Allá hay muchos centros que producto de lo que tuvieron cerrado y eso, están en proceso de remozamiento, remozamiento que se han hecho con compañías, tenía contratada con proceso de licitación, en eso somos muy transparentes. Y realmente ese estaba en esa condición y no le hemos hecho nada porque todavía no lo han entregado de vuelto. La justicia tiene la llave, tiene su control de eso, inclusive pedimos entrar para sacarle unos alimentos que quedaban y que se estarían dañando y se están perdiendo porque no lo hemos sacado todavía. Ah, pero tampoco tan radical. Eso está en control, eso está en el control de la justicia. ¿A qué edad aceptan a un bebé? ¿A los tres meses? Por ejemplo, yo conozco el que funciona en La Romana, que no es de Inaipi, es privado, el hogar del niño, maravilloso, maravilloso. Y lo toman, creo que a partir de los tres meses. ¿Es de Inaipi? ¿Nos apuntan que es de Inaipi? No, el hogar del niño no, es del Central Romana. Sí, pero trabaja directamente con, nosotros trabajamos también con cogestora, como en experiencia de asistencia. Inaipi hace una alianza, no solamente con servicios que nosotros podemos ofrecer, sino que existan ya a nivel de otros escenarios, como lo de la seguridad social que pasaron a nosotros. Entonces, nosotros hacemos una alianza de también apoyar esos servicios y que ellos implementen el modelo que por eso decimos que tiene la institución. Los niños nosotros los recibimos, nosotros trabajamos inclusive con la madre gestante. Nuestras modalidades nos permiten trabajar en ese acompañamiento de gestación y recibimos al niño en el centro desde los 45 días de nacido. Y a través de ese recorrido empezamos todo lo que dice Doña Manola, a través de los diferentes componentes, la estimulación temprana, educación inicial, todo lo de salud y nutrición, el monitoreo de vacunación. ¡Gratis! Totalmente gratis. Es importante apuntar porque a veces hasta para conseguir un cupo, he escuchado a madres quejándose de que han tenido que incurrir incluso hasta en pagos. No, pero ya, ya. Pero una cosa, luego de este incidente, el tema de tener cámaras de seguridad en los centros de Inaipi, ¿está en los planes o ya es una realidad? Claro, es una realidad y estamos en ese proceso. Déjame decirte, cuando llegamos apenas habían 29 centros con cámaras y casi todas dañadas. Y nosotros hicimos un reconocimiento general y estamos instalando un gran centro de monitoreo. Y la semana que viene vamos a instalar 61 centros con todas sus cámaras. Eso es muy importante, es sumamente importante. Y en eso estamos. Nosotros hemos hecho una labor administrativa, una gestión de servicios, tratando de cada día llegar más a la perfección. ¿A cuánto asciende la inversión en cámaras de seguridad? Bueno, ahora mismo invertimos cerca de 6 millones a través del PNOD. PNOD la compró ya y nos la entrega en la semana que viene. Siguiendo con la entrada del niño desde los 45 días, en algunos casos, que ustedes reciben, entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo un niño puede permanecer en el Inaipi? ¿Hasta qué edad? Cuatro años, 11 meses y 29 días. Dicimos hasta los cinco años. Pero va a cambiar, porque ya en la escuela pública se van a aceptar a partir de los tres. Sí, estamos trabajando arduamente con el Ministerio de Educación, un plan de ampliación de cobertura, porque eso es lo que busca. O sea, que seguirían en el Inaipi, aunque tengan tres. Sí, claro, porque es un proceso de transición que no es abrupto. Y la idea es que no perdamos al niño, inmediatamente pasa y continúa con el Ministerio de Educación. Y lo estamos trabajando de la mano para nosotros poder ampliar la cobertura de los menores de tres años y poder trabajar más con las madres de instante, porque todo eso nos permite mayor prevención. Mientras más temprano trabajemos con las madres, mejor es el resultado de la inversión y de las acciones que podemos tener a nivel preventivo en la primera infancia. ¿Y qué se hace en el Inaipi? Le cuidan al muchacho a uno, le dan la comida, y uno va y lo recoge, se lo bañan, que ya hacen la estimulación. Fíjense, fíjate en la mentira, ahí ustedes ojalá tuviesen la vivencia de él. Claro. Ahí el niño se recibe a las siete de la mañana, se le da un desayuno a las diez de la mañana, una merienda, al mediodía un almuerzo, a las cuatro de la tarde otra merienda y los retiran, los recogen a las cinco de la tarde. Ese niño tan pronto llega, es sometido a un proceso de todo tipo. Por ejemplo, hay un personal técnico, médico, que ve la parte de si el niño se detecta a tiempo, si va a tener algún tipo de condición o discapacidad. Se le da señal de alerta, inmediatamente se detecta eso, se lleva a un centro de terapia, pagado por Inaipi, los padres no tienen que invertir nada. Pero además de eso, esos niños, nosotros, mira, hemos tenido tres premios de oro con Conari por la inclusión, por la atención que se les da. Tenemos la certificación de ellos, de esos niños. Hemos sido premiados también por casi todas las instancias que hacen premiaciones. Hace un mes y algo en el Palacio se celebró la premiación, segunda premiación de lo que es la innovación gubernamental. Sacamos el segundo lugar con el CIMEDY. Cada día vamos creciendo, mejorando, inventando. El CIMEDY es el sistema de medición, de desarrollo infantil dominicano. O sea, desde que el niño llega, se le va dando seguimiento y ver la mejora que va teniendo o detectar cualquier tipo de dificultad para corregirla a tiempo. O sea, que no era nada más que le dan comida y le cambian el pan. No, no, no. Es la estimulación temprana. La estimulación temprana, con juego didáctico, ellos juegan. Nosotros lo último que hemos hecho, que está ahora en práctica, es un piloto. Un piloto muy avanzado. Tenemos ya 40 huertos infantiles. Esos niños de tres años y pico hasta los cinco años, los cuatro años y once meses, están sembrando vegetales en huertos que se han construido en los centros para esos fines, aprendiendo a producir. Si ustedes ven en la memoria, eso es un caipi que se inauguró. Y ahí el presidente está sembrando con esos niños porque él, lo que es la primera infancia, le ha dado un apoyo grande en todos los sentidos, económico, presencial, orientador, así como a la primera dama, Raquel Albaje, que además es presidenta de él, gana y que no nos deja solos. Nos acompaña en todas las inauguraciones, en todos los procesos. Y si ustedes ven esos niños y reciben, para mi tira, esas canastas de vegetales con brócoli, con tomates, con ajíes, con de todo, siembran lechuga, unas verduras bellísimas. Y son felices porque además aprenden a que realmente, a que realmente, sí. Tú oye a un niño, por ejemplo, los niños le dicen lo que están orientándolo ahí, porque tenemos acuerdo con agricultura también. Y si tú no le echas agujonito a la mata, ¿qué pasa? Se muele. Es bello, bello, un trabajo bellísimo, hemos hecho. Estamos trabajando también, tenemos como proyecto el establecimiento de un banco de leche con una red de lactancia. Es un proyecto maravilloso, donde vamos a que cada niño... ¿A cuánto haciende, y perdone que le interrumpa, doña Bexayda, la lista de espera? De madre que están esperando que le den luz verde para que sus muchachitos empiecen ya, a partir de las 7 de la mañana, a ser recibidos en el INAIP. ¿Qué tan larga es? Tenemos mucha demanda. De larga, porque es en todos los sitios, dependiendo del sitio y de la cantidad de centros que tengamos. ¿Cuántas personas? ¿Cómo cuántas personas están esperando? En el Distrito Nacional siempre tenemos la mayor cobertura a nivel de Distrito Nacional y Santiago, pero eso debe diferenciar según la necesidad del centro y del tamaño de la comunidad. Pero en general, en el INAIP, ¿miles? Claro, porque la cobertura no es la totalidad de la población. Recordemos 400 mil niños. Joana dice, ¿cuánto, Joana? ¿Cuánto dice usted, Joana? En lista de... En un centro, tenemos hasta 400 niños de lista de espera. En un centro, hasta 400 niños de espera. Uno atiende una cantidad y la demanda de la comunidad atiende hasta 400 niños. Joana es la que dirige el área de redes de servicio. ¿Y dónde se da eso? ¿En qué sector? Yo supongo que eso será en el Distrito Nacional o la provincia de Santo Domingo, mejor dicho. Sí, sí. ¿En qué sectores? Esos 400 que están esperando. Santo Domingo Oeste. ¿Dónde está ubicado? ¿En qué zona? No hay mucho. De más demanda. ¿Por eso es como sacarse la lotería que le acepte un muchacho a una? No, y en Juan Bosch. Desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y en Juan Bosch también hay mucha demanda. Y en la Toronja también, que es Santo Domingo Oeste. ¿Ha habido dificultades a veces en Juan Bosch? No, hay dos centros allá. No hay dificultades de nosotros. Sí, el año pasado he escuchado a algunas madres que tienen niños en condiciones especiales. Una de sus preguntas me encantaba porque decía, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Como tú bien decías, tener un niño en un centro y garantizarle su desarrollo. Porque es que la política apuesta a ese cerebro de ese niño, cómo se va formando y cómo se van insertando todas esas instalaciones. Pero lo más importante, que siempre nos gusta decir en nuestro discurso, que eso no se hace solo. Eso se hace con la familia y la comunidad. Porque al INAIP no le interesa poder hacer ese trabajo sin el acompañamiento de la madre, sin cambiar esos patrones de crianza. Porque existen muchas situaciones. Es como enseñar al padre cómo podemos educar a nuestros niños de una forma mejor. Y eso lo hacemos de la mano de padre, madre, abuelo, tía. Porque los tutores cambian. El rol de la figura familiar, esa perfecta, ya ha sido modificada. Entonces, estas capacidades las dejamos instauradas en la familia. Y eso, por eso es que pienso que una de las políticas más importantes del Estado Dominicano es el INAIPI. Porque estamos apostando a nuestros niños, a nuestras generaciones y a nuestro futuro. Finalmente, de mi parte, ¿cómo luego de esta tragedia hacer que un padre o una madre se sienta seguro de confiarle sus hijos a ustedes? Entonces, porque ahí está lamentablemente este ahogamiento de este pequeñito. ¿Cómo limpiar la imagen? ¿Cómo recuperar la confianza? ¿Qué ustedes están haciendo para eso? Bueno, déjame decirte que estamos cada día avanzando en mejoras de diferentes tipos. Pero hasta ahora no ha habido un solo niño a nivel del país, que no sea un primito, me parece, del niño muerto, que se haya retirado. No ha habido un solo, una sola madre que haya sacado a su niño producto de eso, hasta ahora. Y fíjate, nosotros tenemos tantas cosas importantes que hacemos. Nosotros tenemos ahora mismo los estudiantes de psicología de términos de la UAS haciendo pasantía en los centros. De todas las ramas de psicología de la UAS están haciendo pasantía en los centros nuestros. Pero además tenemos acuerdos con la UAS para fines de aperturar en cada uno de los espacios de ellos a nivel nacional un centro de atención. Tenemos muchas zonas francas que también trabajan con nosotros, que le estamos dando apoyo. Tenemos también estos días, fuimos a una zona franca de Jaina, que trabaja con medicamentos y nos pidieron apoyo para abrir un centro. Porque la gente que conoce la labor del NAIPI sabe que esos niños son atendidos con mucho cariño, con mucho amor, mucha responsabilidad y mucho compromiso. No es un niño que lo llevan y lo tiran y no. No, le digo, ese incidente, accidente, lo que fuera lamentable y triste, fue algo muy casual, único. Pasando a otro aspecto, la alimentación. Los alimentos se hacen ahí, en cada centro se cocina, lo que sea. Y más o menos en qué consiste, tienen ustedes supervisión de cómo alimentar esos niños correctamente. Claro, tenemos un menú elaborado por cada grupo etario que contiene todos los nutrientes necesarios para cada edad, con todos los protocolos de manipulación y también de almacenamiento y todo lo que requiere, toda esa cadena de valor y toda esa cadena de, desde que llega el alimento al centro hasta que se le suministra al niño. Esos menús son revisados, inclusive ahora en diciembre revisamos los menús otra vez para fortalecer, para mejorar. Y pienso que también una medida que hemos tomado es volver a analizar y fortalecer las formaciones, todo lo que tiene que ver con protocolo para reforzar el acompañamiento, el seguimiento a nuestros centros y a nuestras comunidades y seguir creciendo en calidad, en cobertura y en mejora de la atención, porque todo eso se traduce en mejora de la atención. Pero existen manuales para todo lo que tiene que ver con el menú. Sí. Y los niños especiales, por ejemplo, ¿son aceptados o son referidos a otro...? No, somos una política totalmente inclusiva, el niño, tenemos diferentes niños con condiciones, trabajamos con autismo, con síndrome de Down y como decía doña Manola en su discurso, no solamente en la atención directa en el centro, sino el apoyo que necesite ya sea para terapia, inclusive ahora mismo estamos trabajando con niños para implante coclear, con todo lo que sea que ve con cualquier condición física, motora o con cualquier trastorno en el desarrollo. Entonces trabajamos con esa política y definitivamente es parte como de la premiación que decía doña Manola, que este año ganamos el sello de oro, porque nuestra política crece con ese componente. Hay un componente totalmente de discapacidad que trabaja desde las alertas en el desarrollo, cuando el niño se recibe, se van viendo los indicadores por si hay alguna condición y poder trabajarla a tiempo, porque eso es lo hermoso de lo que es el INAIPI, que no esperar a los cinco años para detectar una condición visual, auditiva, sino que desde que se va insertando en nuestro centro nos permite ver y observar y apoyar al padre en cualquier necesidad que requiera el niño. Definitivamente va creciendo el número porque sabemos que la discapacidad es una realidad que muchas veces la padre lo oculta, pero ahora mismo hay una, inclusive en diciembre se anunció una política nueva de apoyo económico a la familia con discapacidad. ¿Con qué monto? Por primer, seis mil pesos. Seis mil pesos. Mensuales. Mensuales. Por cada niño discapacitado que pueda tener, porque hay alguno que tiene dos y hasta tres. Y otro aspecto trascendental es la certificación. Aquí los padres no sabían ni se describía la condición y se están certificando con la condición, pero no es para tener un título o un nombre, sino que la misma te abra escenarios y espacios de apoyo y de subsidios que le permitan a la familia poder solventar y apoyar esta situación que sabemos lo difícil que es. Y en eso es que eso es lo que hacemos con INAI. ¿Usted tiene algo que agregar, doña Bessandra? Sí, fíjate, fíjate con UNICEF, porque tenemos alianza con los organismos internacionales, la OI, UNICEF, el PMA, varios. Entonces, nosotros tenemos con un equipo en una cinta MUA, se llama, para medir el estado nutricional de cada niño. Nos damos cuenta cuando el niño está poco nutrido, si no tiene de nutrición, si es severa, si es aguda, grave, y entonces su tipo de alimentación se adapta al tipo de nutrición que tenga cuando está desnutrida. Si mejoramos los insumos, pero es una labor linda, 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 el que llega y se enamora, de verdad, Ana Metilia, y dice, mira, y ahí fue una cosa bella, de verdad, Rosa. Me lastima que yo no califico para que me lastima cuando nazca mía. Pero cuando nazca, sí, ¿por qué? No, porque para el caso de recursos, claro, claro, claro. Pero sí te para que no visite. Una visita sorpresa, le vamos a decir. Sí, sí, sí. Muchas gracias a doña Bersaida Santana por estar con nosotros, Penélope Melo, de Elinaipi, por edificarnos con relación a este tema y también responder algunas inquietudes. Los amigos televidentes estuvieron todo el tiempo conversando con nosotros, no hicieron preguntas, más bien estaban como que emitiendo juicio, opinión, y estuvieron también muy pendientes de la conversación. Tenga un buen día, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad, que pasen un buen día y que dan con esa criatura muy sana y fuerte. Amén. 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 Amén.